Hola, muy buenos días a todas y a todos, honorables miembros del Presidium, directivos, maestros y estudiantes invitados. Bienvenidos a la Universidad Internacional y al 13º Congreso Uninter Empresarial 2021. Relacionado a la situación de la pandemia que atravesamos haciendo uso de las tecnologías, le solicitamos durante las conferencias cuando se solicite reaccionar de manera virtual con los aplausos. Mi nombre es Jorge André Martínez Orea y soy estudiante de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Internacional Uninter. En este momento cedo el uso de la palabra a mi compañero. Muy buenos días a todos los estudiantes y espectadores que el día de hoy nos acompañan, así como a los miembros del Honorable Presidium. Mi nombre es Jesús Elizalde Campos y soy estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública de la Universidad Internacional Uninter. Durante estos dos días de Congreso será para nosotros un gusto acompañarlos en la conducción de este su evento. Antes de dar continuidad con el programa presentaremos a los miembros del Presidium que este día nos honran con su presencia. Dr. Francisco Javier Espinosa Romero, rector de la Universidad Internacional. Muy buenos días. Un saludo para todo el estudiantado, una felicitación para toda la docencia y decirles que este congreso, el programa que tienen es excelente, que va a ser de mucha utilidad y de mucho interés para todos ustedes estudiantes. Y otra vez, muchas gracias profesores por hacer posible esto. Gracias, profesor Gama. Gracias a todos ustedes. Gracias, doctor. Ahora el doctor Rodolfo Ricaño Uribe, vicerector de la Universidad Internacional. Muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a este congreso. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, acompañarlos. Les deseo todo el éxito y agradecer, como siempre, a los organizadores. Buenos días. El arquitecto José Manuel Muñoz, presidente del Patronato de la institución. Buenos días. Gracias a mí lo que les quiero dejar de mensaje a los jóvenes que estas son oportunidades muy importantes para que también vayan definiendo su proceso de la carrera en donde más les interesa estar en sus labores más adelante. Entonces, pues, me uno a estas felicitaciones y que todo salga con éxito. Buena suerte. Gracias, arquitecto. Como invitado especial, contamos con la presencia del maestro Sergio Sosa, que será nuestro primer conferencista del día. Bueno, un gusto saludarles. Un placer ser partícipe de este congreso en donde, pues, bueno, la realidad es que los retos que existen hoy en día en cualquier industria por el tema del COVID son innumerables. Y creo que este tipo de eventos vienen a favorecer con conocimiento fresco y de vanguardia para que ustedes, los jóvenes y que los profesionales, los tomadores de decisiones, tengan más herramientas a partir de las cuales puedan hacer frente a esta pandemia desde el punto de vista de los negocios. Gracias por la invitación. Gracias, maestro. Ahora el maestro José Adalberto Gama Arroyo, director de la Escuela de Negocios, Derecho y Ciencias Políticas, ENDEX. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, a todos los que el día de hoy nos acompañan a este congreso. Un congreso que es organizado precisamente para que a todos los interesados en la temática puedan fortalecer sus conocimientos y puedan aplicarlos algún día en términos profesionales, en términos de sus negocios. Entonces, este congreso no puede, no podría existir sin el apoyo importante de los directores académicos de la ENDEX, ¿no? La maestra Marta Liliana del Valle, la maestra Laura Becerra, la maestra Lorena García Tello, el maestro Luis Espinosa, el maestro Ian Guadarrama. Ellos son los que están detrás de todo este evento. Entonces, muchas gracias a ellos. Disfruten el evento. Muchas gracias, maestro. Ahora procederemos a presentar a nuestros directores de carrera de nuestra institución. El maestro Ian Raciel Guadarrama Ángeles, director de las carreras en Derecho, Comercio Exterior y Ciencias Políticas y Gestión Pública. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este su evento. Que lo disfruten y mucho éxito. La maestra Marta Liliana del Valle Franco, directora de las carreras de Economía, Finanzas, Administración y Contaduría. Hola, buenos días. Mucho éxito en este congreso que es suyo. El maestro Luis David Espinosa Perea, director de las carreras en Mercadotecnia y Publicidad, Administración de Empresas Turísticas, Mercadotecnia y Administración y Mercadotecnia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este evento Uníter Empresarial 2021 y que sea de mucho éxito y provecho para todos. La maestra Laura Becerra, directora de la carrera de Administración de Negocios Internacionales. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos. Disfruten mucho este congreso. Está organizado para ustedes. Y finalmente la maestra Lorena García Tello, directora de los programas de posgrado en Negocios. Hola, muy buenos días a todos. Espero de verdad que lo disfruten muchísimo. Está pensado para ustedes. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a mi compañero Jorge André. Muchas gracias. Un saludo a todos los directivos. A continuación, les solicitamos de la manera más atenta al doctor Rodolfo Ricaño Uribe, vicerector de la Universidad Internacional. Nos dé unas palabras de bienvenida. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Pues, otra vez, muy buenos días a todos, distinguidos miembros del presidio, mi invitado especial, pero sobre todo a nuestros alumnos y alumnas, a nuestros estudiantes que están participando hoy en este evento, que definitivamente complementa todo aquello que los profesores decimos, leemos y hacemos en las clases. Parece a veces en esta época ya desgastante y trillado hablar de la pandemia, del COVID-19 y de los efectos que tiene en las personas, en las empresas, en los gobiernos, en los países. Pero no lo es. No lo es porque los estudiantes y los estudiosos de las ciencias administrativas estamos obligados a hacer un diagnóstico, una reflexión en torno a todo lo que ocurre. Y estamos obligados a proponer soluciones que nos saquen de esta crisis sanitaria, de esta crisis económica, de esta crisis social, de esta crisis organizacional. Y para ello no hay otra que estudiar, no hay otra que reflexionar, que pensar y proponer. Y este espacio es precisamente el espacio ideal para poder hacerlo. Yo solo les puedo decir que escuchen, que aprovechen todas las ideas de los excelentes ponentes que hoy nos han traído, y los directores de la Escuela de Negocios, Derechos y Ciencias Sociales, aprovechen, aprendan todo lo que puedan, pregunten de todo, no se queden con ninguna duda. Y esto poco a poco, junto con lo que ustedes están aprendiendo en sus clases, los pone en una posición crítica, en una posición en la que puedan generar ideas, ideas precisamente que se conviertan en soluciones a todas estas problemáticas. Debemos ver estos momentos de crisis como momentos de aprendizaje para las organizaciones, para las personas, para los gobiernos, para el mundo. Y bueno, pues para eso estamos aquí. Entonces no me queda más que darles una vez más la bienvenida a la Universidad Internacional. Es su casa, es su casa de los ponentes, es casa de los estudiantes, de los invitados que nos acompañan, de otras instituciones educativas, de otras empresas. Sean todos siempre bienvenidos a la Universidad Internacional. Les mando un abrazo y mi deseo de que sea muy exitoso y muy provechoso la jornada del día de hoy y de mañana. Buenos días. Doctor, muchas gracias por sus palabras. Y en cuestión, como lo menciona, es momento de buscar esas soluciones, de salir adelante, de seguir preparándonos, estudiándonos y hacerle frente a las problemáticas como se han venido desempeñando en esta nueva situación que tenemos que adaptarnos. Le agradecemos mucho sus palabras. Presentamos también al doctor Francisco Javier Espinoza Olalde, presidente de la FUPAMOR, como miembro de nuestro honorable presidio. Está cerrado tu micrófono. Enhorabuena. Desearles el mejor de los congresos. Desearles un magnífico día a nuestros panelistas, a nuestros invitados, y que sea para el bien precisamente de la comunidad estudiantil de la Universidad Internacional UNITER. Mucho éxito en el Congreso. Muchas gracias, doctor. Ahora cederemos el uso de la palabra a la maestra Marta Liliana del Valle Franco, directora de las carreras de Economía, Finanzas, Administración y Contaduría, quien nos dará unas palabras especiales alusivas al Congreso UNITER Empresarial 2021. Adelante, maestra. Gracias. Cuando todo parezca ir contra ti, recuerda que el avión despega contra el viento, no a favor de él. Henry Ford. Buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a través de redes sociales, a los estudiantes, a los profesores, al público en general, y evidentemente también al presidio que aquí está con nosotros. El día de hoy les doy la más cordial bienvenida, y para mí es un gran honor hacerlo. Sobre todo a este que es su Congreso UNITER Empresarial 2021. Actualmente vivimos un tiempo complejo, que nos ha llevado a hacer grandes cambios a nuestra forma de vivir, a repensar la dinámica social. Sé que muchos de nosotros quisiéramos estar de manera presencial, pero no podemos, porque al final de cuentas la salud es primero. Aún recuerdo el Congreso UNITER Empresarial del año pasado, apenas estaba hablando del COVID, de los primeros casos en México, de las medidas de sana distancia, seguramente lo recuerdan. De hecho, ese mismo día, el Secretario de Educación Pública, en ese entonces Esteban Moctezuma, nos daba unas palabras, nos daban unas palabras de aliento y de la nueva forma en que íbamos a afrontar esta situación. Ha sido un año de mucho aprendizaje, incluyendo también en el ámbito de los negocios, como ya lo han dicho. En este contexto, las empresas mexicanas, y bueno, no tanto las empresas mexicanas, sino también a nivel internacional, tuvieron que adaptarse y afrontar los nuevos retos que conllevaba el confinamiento por el COVID-19. De acuerdo con unos datos del INEGI, entre enero de 2020 y septiembre de este mismo año, el 20.8% de los negocios que se establecieron en 2019 tuvieron que cerrar definitivamente. Pero también en ese mismo periodo, nacieron 619,443 nuevos negocios, micronegocios, porque eran liderados por dos trabajadores. Si bien es cierto, cerraron muchas empresas, aproximadamente, de acuerdo con el INEGI, un millón. Poco más del millón. Pero también otras fueron creadas. Y he escuchado muchos emprendimientos de ustedes, chicos. La verdad es que me siento muy orgullosa. Tengo ejemplos de chicos de economía, de administración, que han emprendido esas ideas que tenían ahí guardadas por años. Y que esto nos ha hecho reflexionar y agradecer el día a día. Me sorprende y me alegra ver también la capacidad resiliente de cada uno de ustedes. Cómo se han logrado adaptar en esta situación. Esa resiliencia que ha sido el motor de muchos para emprender proyectos. Pero también para generar cambios de hábitos y cuidar de nosotros mismos. Ese impulso a las personas ha permitido seguir construyendo nuevas formas de hacer comunidad. Y evidentemente también no comunidades de negocios. Nos han permitido crecer como sociedad. Apoyando al más necesitado. Recordarán en un interview en donde hicimos el evento con causa. Y sobre todo para apoyar esta economía local. Que llegue a este sustento familiar. Nos hemos tenido que reinventar definitivamente. En este proceso de adaptación, algo clave ha sido la innovación. Que a través de las herramientas tecnológicas. Principalmente las tecnologías de la comunicación que hoy estamos usando. Nos han llevado a dar este paso a la digitalización. Y hacia lo que se conoce como la economía digital. Les traigo otro dato. En octubre de 2020, el índice INEGI que mide los ingresos por venta de productos al pormenor. Exclusivamente a través de internet y catálogos. Incrementó en 742 puntos. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que en el cuarto trimestre hubo un incremento del 20% con respecto al trimestre anterior. Es decir, 6 de cada 10 mexicanos somos consumidores digitales ahora. Este cambio de paradigma ha impactado en nuestro comportamiento. El cual hemos tenido que adaptar a la nueva dinámica social. Por ejemplo, muchos de nosotros ya no vamos al súper. Acostumbramos a pedirlo ahora por alguna aplicación. Usamos cubrebocas. Este famoso cubrebocas. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que el cubrebocas iba a ser parte de nuestro outfit? Sin duda, la forma en que interactuamos cambió drásticamente en el último año. Y esto nos ha llevado a repensar nuevos modelos empresariales para comprender a las personas y sus necesidades. Y así seguir en el mundo de los negocios. Estamos viviendo un tiempo que ha llevado a reaprender y aprender cosas que ya sabíamos y que estamos reinventando. Que estamos creando nuevas. Pero en definitiva, suman a nuestra formación, no nada más profesional, sino también a esta formación humanista. A ser más empáticos. El día de hoy, LASI, los invito a abrir sus mentes, aprovechar y disfrutar los conocimientos que durante estas dos jornadas, los expertos en temas de negocio, marketing digital, economía del comportamiento y comercio exterior nos van a compartir. Este congreso es para ustedes. Vívanlo al máximo. Por último, quiero felicitarlos y también aplaudirles porque están aquí a través de una pantalla, pero que sé que estamos unidos a la distancia. Porque el mundo necesita a más personas jóvenes comprometidas como ustedes. Que a pesar de las circunstancias, siguen aprendiendo y generando nuevas ideas. Que transforman este planeta en un lugar mejor para vivir. Porque ustedes son el presente y el futuro de México y del mundo. Enhorabuena y aprender mucho en este congreso un interempresarial. Muchas gracias por sus palabras, maestra. Ahora, para inaugurar este gran evento, un interempresarial, edición 2021, nuevamente es un honor presentar a nuestro rector de la Universidad Internacional, el doctor Francisco Javier Espinosa Romero, a quien le cedemos el uso de la palabra. Han sido muy interesantes las palabras que nos han dirigido y nos motivan, como lo decía hace unos minutos, a estar presente con ustedes en todo momento de esta décimo tercera edición del congreso un interempresarial. Y como lo mencionaba la maestra Liliana, hace un año exactamente en la celebración decimosegunda de este congreso, tuvimos el viernes. No me recuerdo qué día cayó de la semana. La semana fue equivalente a la semana anterior. Tuvimos la última comida con ustedes, estudiantes, con ustedes, profesores. La última comida de grupo. Y ya parece que fue hace un siglo. Parece que hace mucho más de un año. Esperemos que pronto, pronto podamos hacer este congreso con la opción de presencial y reunirnos todos otra vez o todos los que quieran estar presentes. Entonces, para mí es un honor, siendo las 11 de la mañana con dos minutos, hoy 25 de marzo, dar inauguración a los trabajos de este décimo tercer congreso, un interempresarial, sabiendo que será para el beneficio de todos. Enhorabuena, felicidades y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Y esperamos, como menciona, nos saludemos pronto de manera presencial. A continuación, de la manera más atenta, le solicitamos, despidamos a los miembros del presidium con un fuerte aplauso virtual, por favor. A favor de reaccionar. A continuación, continuando con nuestro programa, daremos inicio a nuestra primera conferencia de un interempresarial 2021, titulada Retos en el posicionamiento de destinos turísticos en la era COVID. Impartida por el maestro Sergio Sosa, consultor, capacitador, columnista y asesor en edición, sección Neuromarketing en American Retail y revista Neo. El maestro Sergio Sosa es licenciado en finanzas, especialista en negocios internacionales por parte de la Universidad Unitec. Maestro en finanzas, licenciado en mercadotecnia, doctorante en el doctorado en investigación de la comunicación, línea de investigación, persuasión, posicionamiento, narrativa y neuromarketing, adscrito al programa nacional de posgrados de calidad del CONACYD. Alumno invitado al doctorado en investigaciones cerebrales, adscrito al programa nacional de posgrados de calidad del CONACYD. El maestro Sergio Sosa cuenta con una amplia gama de diplomados, como el diplomado en finanzas empresariales, master financial professional, diplomado en mercadotecnia y pasantía y diplomado en neuromarketing. En el ambiente profesional se ha desempeñado en distintos cargos, como supervisor de costos en la empresa Unileverver, analista financiero señor consorcio Red 1 para Telmex, controlor financiero de estrategias, equilibrio y evolución, sociedad anónima. De Capital Variable, director general Connecting Brands, sociedad de responsabilidad limitada y de Capital Variable. Actualmente consultor de neuromarketing, en neuromarketing, sociedad anónima y columnista, sección neuromarketing en la revista Neo. Sin más preámbulos, es un honor para mí presentar al maestro Sergio Sosa con la conferencia Retos en el posicionamiento de destinos turísticos en la era COVID. Recibámoslo con aplausos virtuales. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar a compartir la pantalla. Ya saben, la pregunta obligada que tenemos que hacer con esta nueva normalidad es si logran ver la pantalla. Si me pueden confirmar de que la ven, ven la presentación, se los voy a agradecer muchísimo. Me ve muy bien. Ah, excelente. Bueno, pues sin más preámbulo, pues entonces comenzamos. Sí, efectivamente, bueno, me presento con ustedes. Soy Sergio Sosa. La plática que hoy vamos a dar pues lleva por título, ¿no? Retos en el posicionamiento de los destinos turísticos. La verdad, me entusiasmó mucho tocar este tema porque parte de mi línea de investigación que estoy haciendo en mi tesis doctoral tiene que ver con el concepto de, bueno, y fue fortuito porque al final este tema de la pandemia que tenemos pues llevamos un año, a mí me falta nada más un año para pues ya terminar o tener o graduarme como doctor. Pero la realidad es que en el tema del turismo, la pandemia pues lógicamente que ha sido uno de los sectores más afectados. Y en la línea de mi investigación, pues hay conceptos tan interesantes como el posicionamiento, hay conceptos tan interesantes como el de la marca país, hay conceptos tan interesantes como puede ser esta narrativa que los destinos turísticos hacen en sus campañas de comunicación. Entonces, la realidad es que me entusiasmó en demasía cuando el maestro Luis pues me hizo la invitación y bueno, pudimos encontrar el tema que pudiera encajar perfectamente con algo que represente un reto hoy en día porque por el peso que representa para la generación de ingresos en nuestro país y a nivel global, ¿sí? En la generación de empleos y en la generación de divisas para muchos países. Entonces, bueno, sí, como comentaban, pues bueno, yo soy columnista. Ustedes pueden seguir a través de redes sociales por los diferentes artículos que escribimos hablando sobre el tema de las neurociencias aplicadas a diferentes ámbitos. Y este en específico de la digitalización creo que es un reto muy importante que vamos a abordar el día de hoy, ¿no? Ya por ahí la maestra Liliana platicaba, la verdad me pareció muy interesante las cifras porque, bueno, si bien es cierto que pues todo, toda la pandemia ha implicado cosas negativas, este cierre de empresas más de un millón, según el dato que yo había escuchado por allá, de un millón diez mil empresas, pues también nos ha sacudido, esa es la realidad, nos ha sacudido en el ámbito de los negocios, en el ámbito de esa creatividad y esa innovación a partir de la cual hoy tenemos que hacer frente a esta nueva normalidad, ¿no? Bueno, sí, también pueden seguir las noticias en materia de neuromarketing y todos, hoy otros temas relacionados con la neurociencia aquí en América Retail, en donde pues, bueno, tenemos este, hablando de este dinamismo y este, lo que implica estos retos, pues bueno, por ahí somos co-creadores de este diplomado que estamos dando conjunto con América Retail. Bueno, adentrémonos ya en el tema que creo que a todos nos interesa y que ahorita en las palabras iniciales de una de las personas del presidio hablaba de la pandemia. Yo les podría decir que la pandemia llegó para quedarse, esa es la verdad. Y no hablo en el sentido estricto de que la pandemia, de la pandemia en sí, sino de los efectos que ha tenido en la pandemia en nosotros. Y creo que para todos este slide pues es muy representativo porque sí, hablamos de una, esta incertidumbre que nos ha generado la pandemia, pues va más allá de eso, ¿no? Hablamos de estos estados emocionales a los cuales todos nos hemos visto expuestos. ansiedad, nostalgia, desconfianza, desesperación. Y en este sentido, aquí creo que vale la pena reconocer que no estamos nada más ante, pues una pandemia relacionada con el tema de la salud, ¿no? Nos enfrentamos a una pandemia del miedo, a una pandemia de las fake news, ¿sí? Donde, bueno, aquí podríamos hablar de temas tan interesantes como la posverdad, ¿verdad? Pero bueno, y a esta nueva normalidad que al final todos estamos tratando de adaptarnos y que lamentablemente, pues bueno, no se ve que tenga todavía una fecha, ¿no? La cual podamos decir todo vuelve a ser igual. Y decía que podemos decir que no todo va a poder hacer igual, digo, investigando sobre el turismo, pues han sido, híjoles, realmente impactantes, ¿no? Los desastres que a nivel económico la industria ha tenido, ¿no? Hablamos de una reducción, y esto lo da cifras de la Organización Mundial del Turismo a nivel mundial de un menos 72%, ¿sí? O sea, algo que en 30 años nunca se había vivido, la peor caída en 30 años. No por esto quiero ser alarmista, ni quiero ser pesimista, pero sí quiero ser realista de lo que está sucediendo. ¿Y por qué? Porque lo que nos vamos a encontrar aquí es con, sí, un turista, ¿no? Que, pues ya realmente tiene situaciones fisiológicas que lo están llevando a tener emociones que antes no tenía, y en donde, pues sí, cuando nosotros vemos este lugar de esparcimiento o vemos o reconocemos al turismo como ese fenómeno social, ¿no? cultural, económico, en donde hay una acción motivadora que nos lleva a tomar una decisión, entendiéndose la motivación como este estado mental significativo que justifica, ¿no? El que tomemos esa decisión. Pues hay que reconocer que ya estas imágenes, ¿no? Pues ya no van a volver a ser lo mismo, ¿sí? Hoy yo creo que quienes estén pensando tomarse algunos días de descanso no están pensando en esto, ¿sí? Y en este sentido aquí hay que reconocer que estas motivaciones o ligado a estas motivaciones dentro de este fenómeno social, cultural y económico que ya dijimos que es el turismo como tal, pues además va ligado a un tema de experiencias y va ligado a un tema emocional. ¿Cuál sería entonces aquí pues la gran pregunta, ¿no? Que yo creo que seguramente muchos de nosotros nos hacemos ante el COVID. Bueno, ¿qué realmente ha generado esto a nivel mental en ese, en esta máquina tan perfecta que tenemos cada uno de nosotros, que es nuestro cerebro, en este órgano que realmente pues su peso que es el 2% de nuestro cuerpo, ¿no? Pues realmente no representa lo que en función tiene el cerebro para nosotros. Bueno, hablamos de esta nueva normalidad que creo que queda claro ha contribuido a este distanciamiento social, ¿sí? Pero pese a eso y ya nos daban algunas cifras hace unos minutos, lo que ha generado por el otro lado es un acercamiento digital. Un acercamiento que al final del día a lo largo de varios años es una tendencia, ¿no? Hoy reconocemos que ha habido muchos avances, hablan de dos, tres, hasta cinco años que en el ámbito digital hemos tenido en tan solo un año por el tema de la pandemia y por el tema del distanciamiento social. Y bueno, este congreso y el formato en el que se está dando pues es un claro ejemplo, ¿no? De este acercamiento digital al cual me refiero. Sin embargo, me gustaría que hablar de esta nueva normalidad lo pudiéramos enfocar o encasillar en esto, ¿no? En el concepto de las experiencias. Estas nuevas experiencias que el turista ha vivido y que los consumidores en todos los ámbitos de cualquier industria también están viviendo. Y quisiera explicarles un poquito qué es lo que sucede en nuestro cerebro cuando estamos hablando de estas experiencias. Bueno, una experiencia realmente se traduce en la creación de circuitos y conexiones nuevas. Hablar de estos circuitos, de estas conexiones, de estas redes neuronales, pues sí, nos remite a esta unidad básica con la que funcionamos, con la que funciona nuestro cerebro que tiene que ver con la neurona y las conexiones que tiene con otras neuronas. El contacto que tiene con otras neuronas que son las sinapsis. La realidad es que hablar de una experiencia es hablar de un concepto que en neurociencias conocemos como la plasticidad cerebral que es esta forma, digo, tratándolo de llevar de una manera muy sencilla de explicarlo. Es un funcionamiento que tiene nuestro cerebro para irse adaptando a los nuevos contextos. Y aquí es donde cabe mucho irnos un poquito hacia la historia, ¿no? A lo que nos ha ayudado a sobrevivir como especie, pese a los contextos que se nos ha presentado en la historia de la humanidad. Y es aquí en donde las experiencias y esta plasticidad cerebral pues viene, ha ayudado a la gente, ha ayudado a la humanidad a ir sobreviviendo, irse adaptando a esos nuevos contextos. Sin embargo, quisiera darles un zoom un poquito más profundo sobre lo que implica la experiencia, es decir, no tan solo dejarlo en la creación de circuitos y conexiones nuevas que se da a nivel de la sinapsis y de las neuronas. Estamos refiriéndonos aquí que, bueno, cuando nosotros hablamos de la experiencia, hablamos de esta creencia, de este paradigma que se va formando dentro de nuestra mente. y aquí, bueno, podría irme yo a esta experiencia que a lo mejor ustedes tuvieron cuando tuvieron su primer novio o primera novia o los que estamos casados cuando nos casamos, bueno, a lo mejor segunda vez, ¿no? Por primera vez, bueno, ¿cómo fue esa experiencia? Y probablemente esta creencia de que, pues, todos los hombres o todas las mujeres son iguales, pues, prevaleció por nosotros en nuestra mente por mucho tiempo, ¿no? O algo más sencillo, ¿no? Para no meternos en estos temas tan escabrosos del amor, por ejemplo, lo que puede ser cuando aprendieron a andar en bicicleta, ¿no? Hay muchas personas adultas que no saben andar en bicicleta y esto, ¿por qué? Porque, bueno, las experiencias o la experiencia que tuvieron, pues, fue al principio al aprender, pues, es que se caían, se caían, se caían, ¿sí? Sin embargo, aquí lo que me interesaría reconocer es que hablar de la experiencia es hablar de tres elementos fundamentales en la toma de decisiones. Dentro de la consultoría, bueno, yo trabajo dentro de un laboratorio de neurociencias con una de las figuras más reconocidas en el ámbito, el doctor Jaime Romano. Ustedes pueden googlear información o su nombre en un ratito que tengan y van a encontrar mucha información de él. Y algo que hacemos en el laboratorio es, bueno, la aplicación de un neuromarketing de una neurociencia científica y 100% accionable. Dentro de la metodología que nosotros o que el doctor desarrolló, hay una serie de peldaños a partir de los cuales nosotros tomamos decisiones. Y estos primeros tres peldaños, ¿sí? Que conforman ese concepto que el doctor bautizó como la neuropirámide y que ha sido reconocida por gurús del marketing como Philip Cutler, Martin Lindstrom, que seguramente ustedes ubican dentro del tema del neuromarketing. Hablamos de tres peldaños muy importantes sin los cuales no podemos tomar una decisión. Esto es, hablar de los estímulos que nos rodean y que nos llevan a tomar decisiones, pues, si no pasan por primero un proceso o el primer peldaño que es la atención, pues, definitivamente no habrá manera de que eso se convierta en una acción. Entonces, en este sentido, hay que reconocer que la atención, pues, es un filtro que es selectivo. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano que le gusta ahorrar energía, que le gusta tomar atajos. y en este sentido lo que vamos a tener es que cuando nosotros acompañamos a este estímulo de el uso o de la parte sensorial, la parte de nuestros sentidos, ¿sí? Bueno, el filtrado contribuirá para que esta información no se desvanezca, sino que realmente quede en nuestra memoria. Pero si a esto le ligamos la parte emocional, ¿sí? Y todos estos elementos de los cuales les estoy hablando son elementos que pasan por abajo de la conciencia. Si queremos nosotros dimensionar qué está por abajo de la conciencia, no tan solo en elementos como puede ser la parte emocional y la parte sensorial, les podría dar una métrica. En este momento ustedes, para que estén haciendo consciente lo que está hoy diciendo, lo que están escuchando de mi parte, lo que están viendo en pantalla, su cerebro tarda 300 milisegundos. ¿Ok? Estamos hablando de tres décimas de segundo, por lo que, bueno, y esto es un proceso cíclico, por lo que podríamos decir que cada segundo se están dando tres procesos de este tipo. ¿Qué implica entonces esto? Bueno, que hablar de una parte no consciente, preconsciente, es hablar de algo, nosotros hacemos consciente los estímulos a partir de los 300 milisegundos. y el tema de las emociones y el tema de las sensaciones están por abajo de esta métrica. Existe algo en neurociencia que es la memoria sensorial, yo los invito a que ustedes ahorita toquen algo caliente y traten de recordar ese estímulo caliente en dos minutos después o una hora después. seguramente nada más recordaremos que estaba caliente. ¿Qué tan caliente? Pues no lo sabemos. Es muy difícil porque la memoria sensorial es muy cortita. Estamos hablando que se da más o menos de 100 milisegundos a 200 milisegundos. Por eso necesitamos que las experiencias de entrada consideren estos tres elementos. La parte atencional, la parte sensorial y la parte emocional. Sí, aquí lo que nos encontramos en el tema del turismo es que el año pasado la CEPTUR propuso su nueva hace dos años, año y medio más o menos, presentó la estrategia de promoción y digitalización turística de México. Apostando al tema de la digitalización como un tema de impulso y de promoción para todos nuestros destinos turísticos en México. ¿Ok? Sin embargo, aquí lo que hay que tener muy claro es qué también ha pasado y estas son cifras que ustedes pueden ver ahí, la fuente Comscore, en donde pues sí, el encierro también ha provocado una contracción en los minutos de consumo en la categoría de travel a nivel global. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Bueno, podemos identificar que hay un exceso de información y eso es lo que implica el entorno digital. Este exceso de información a partir del cual pues el cerebro en su naturaleza no puede filtrar toda la información a la cual está expuesto. Por eso hablábamos de este filtrado como una parte fundamental que se empieza a dar a partir de la atención que nosotros podamos generar en nuestros consumidores, en nuestros turistas. Ahora bien, hablar del posicionamiento pues sí, es remitirnos a lo que en los años 70, ¿no? Este término acuñado por Rice y Troll nos decían, pero ellos creo que el posicionamiento al cual ellos se referían estaba vinculado con esta parte de los atributos físicos. Hoy el posicionamiento realmente ha dado un brinco muchísimo más amplio, es decir, si bien es cierto que podríamos decir que el posicionamiento de una marca implica lo que los consumidores saben, pues también no podemos hablar de ese posicionamiento dejando de lado la otra parte de la ecuación y es lo que los consumidores hacen. Sin embargo, hoy en día el tema afectivo que es algo que en los 70s Rice y Troll no concibieron dentro del concepto de posicionamiento es una parte fundamental y hablar de este Top of Mind pues es también hablar de este Top of Heart lo que realmente se queda en el corazón de las personas. Aquí, pues bueno, tenemos que un poquito reconocer entonces pues la importancia que tienen estos procesos no conscientes en la toma de decisiones y es algo que bueno, no tan solo que nosotros hayamos descubierto que el doctor Jaime Romano haya descubierto, no, es algo que estudiosos premios nobeles de economía como Daniel Kahneman que ni siquiera es economista, es un psicólogo, ¿sí? En su libro Thinking Fast and Slow Pensando Rápido y Despacio él reconoce, él ganó el premio nobel por esto que les voy a comentar. Él investigó la toma de decisiones, ¿sí? En aspectos económicos y reconoció o bautizó o identificó dos sistemas que él bautizó como un sistema uno y un sistema dos. El sistema uno que es un sistema rápido, que es un sistema intuitivo, que es un sistema emocional, ¿sí? Él identificó que representa aproximadamente el 85% de las decisiones que tomamos. Mientras que este sistema dos, que es un sistema más lento, que es un sistema más lógico, que es un sistema más deliberativo, representa tan solo el 15% restante. Y bueno, la imagen que nosotros vemos ahorita pues es muy representativa, esta imagen del iceberg y en muchos ámbitos de muchas áreas, de muchas disciplinas, pues es un gran ejemplo para poder representar que lo que pasa por abajo de la superficie del iceberg es muchísimo mayor, ¿sí? De lo que realmente se puede ver del iceberg. Y es aquí en donde empezamos a ver o a reconocer qué tan importantes son estos procesos no conscientes en donde pues realmente estamos hablando de las emociones como parte de estos elementos. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Bueno, primero se puede reconocer que existe un subconsciente saturado. ¿Esto qué implica? Bueno, como yo les comentaba, a cada segundo estamos recibiendo de manera subconsciente estímulos. Que no los hagamos conscientes, bueno, esa es otra situación. Sin embargo, se trata de poder reconocer que existe un límite, ¿sí? estamos hablando de un límite de información que puede recibir nuestro cerebro de cinco a siete paquetes. Es como si yo en este momento les proporcionara mi número telefónico, ¿no? Y les dijera que mi número telefónico es el 55 25 37 7237. Si en este momento les pidiera a alguno de ustedes que lo repitieran, pues, algunos a lo mejor sí lo recuerdan, algunos se les diría algunas cifras, pero la mayor parte de ustedes olvidarían cuál fue mi número telefónico y eso que apenas llevo 10 segundos en que se los acabo de dar. ¿Cuál fue la razón? Bueno, ¿o a qué se debió? Pues, al filtrado de esa información, ¿sí? hablar de 10 dígitos es mucha información para el cerebro. Hubiera sido muy diferente que yo les hubiera dicho que mi teléfono es el 55 25 37 72 37. ¿Qué estoy haciendo ahí? Empaquetando la información de tal manera que les estoy ayudando, estoy haciendo más efectivo ese filtrado para que esa información realmente se filtre y permanezca en su cerebro. Pero, ¿qué pasaría si yo le doy una connotación emocional? Si yo le doy una connotación sensorial? Pues, definitivamente, la permanencia de esta información pasará de ser de una memoria de corto plazo, que es una memoria muy cortita, que fue lo que sucedió con el número telefónico, ¿sí? Permaneció 15, 20 segundos, ¿sí? Por eso, a veces tenemos que estar teniendo esta repetición, ¿no? Cuando nos dan un número telefónico, repetirlo, repetirlo, repetirlo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, es información nueva que, pues al final del día, no está categorizada y que, pues bueno, en nuestro cerebro y que es difícil de retenerla si es que no hay una parte emocional o si no es que hay una parte sensorial, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues podríamos hablar, bueno, hace rato que tomaba clases en el Doctorado de Investigaciones Cerebrales, podríamos un ejemplo muy, y bueno, seguramente me voy aquí a proyectar por el tema de mi edad, pero en el mundial del 1986, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes se identifican a la, o se acuerdan de la chica Chiquitibum, ¿no? A lo mejor la gente joven no la recuerda, pero bueno, los que tenemos más añitos la recordarán con claridad. Bueno, ¿qué implicó eso? ¿O qué trato de comentarles con este ejemplo? Bueno, que al final ese estímulo tuvo algo en particular, generó, logró captar en ese momento la tensión y bueno, y si les dijera qué cerveza promovía la Chiquitibum, ¿no? Muchos de ustedes recordarán y no estamos haciendo promoción aquí de nada, pero recordarán que era Carta Blanca. Entonces, el tema aquí radica, digo, y muchos de nosotros ni siquiera teníamos la edad para acordarnos de la cerveza porque ni bebíamos, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué implicó este estímulo? ¿Qué implicó esta experiencia del mundial? Bueno, tener a una persona, ¿ok? que fue muy representativa, que llamó nuestra atención, que generó ciertas sensaciones, ¿ok? Y ciertas emociones. Entonces, aquí es muy importante reconocer que la memoria, ¿sí? La memoria como tal tiene básicamente tres funciones. Codifica, retiene y recupera información. Y aquí podemos encontrar dentro de la memoria, que será en una zona muy específica de nuestro cerebro, que es el hipocampo, podemos reconocer, ¿sí? Que dentro de esta memoria, pues existen, si hablábamos en clases de matemáticas, podríamos, si ustedes recordarán, los conjuntos, subconjuntos. Entonces, dentro de la memoria hay unos subconjuntos, dentro del universo de la memoria hay unos subconjuntos de memorias, por ejemplo, está la memoria episodica, que son episodios de nuestra vida, está la memoria semántica, está la memoria sensorial, está la memoria de corto plazo, está la memoria de largo plazo. Y esta memoria implícita de la cual ahorita yo comentaba, es una memoria que surge de nuestras experiencias, ¿ok? Y que se evoca de manera inconsciente. ¿Esto qué significa? Bueno, que su recuperación es no intencional. y esto está muy ligado a estas experiencias que hemos tenido o que tenemos de lo que sean nuestras vacaciones o de lo que era el turismo muchísimo antes de la pandemia. En este sentido, ¿a qué voy? Bueno, lo quiero ejemplificar con esto que ahorita les, con esta frase. Si yo ahorita leo esta frase y les digo yo voy de vacaciones a y les digo que la complementen, ¿sí? Estoy seguro que un gran mayor, un gran porcentaje de ustedes dijeron la playa, ¿ok? Habrá quien habrá dicho al bosque, habrá quien habrá dicho a Cancún, a este, vaya, algún destino en específico, pero generalmente cuando yo digo yo voy de vacaciones a o vacaciones ligado con, decimos playa. Y esto, pues bueno, no tan solo quiero que lo vean desde el punto de vista del turismo, ¿no? Si yo les digo, por ejemplo, tomo café con, completen la frase, a lo mejor muchos van a decir leche, con azúcar, con galletas, con una concha, ¿ok? Bueno, estas respuestas que ustedes ahorita dieron o que pensaron al final del día, ¿de dónde se evocaron? Bueno, se evocaron de las experiencias que ustedes han tenido a lo largo de qué, pues bueno, de irse de vacaciones a algún lugar o que han tenido a lo largo de sus experiencias. Pero también aquí no hay que dejar de lado el tema cultural, ¿ok? Si quisiera como dejar claro que el tema cultural será un factor determinante, pues para también que moldea nuestras experiencias. Entonces, cuando hablábamos o definíamos que la playa generalmente es la respuesta que la mayor parte de la gente da, estamos ante un ejemplo de lo que se conocen como estereotipos, ¿no? ¿Y qué es un estereotipo? Pues bueno, hablamos de este conjunto de creencias, de imágenes, de valoraciones que se definen en un entorno y en este caso que están ligados a un destino turístico. Entonces, ¿cuáles empiezan a ser los retos aquí? Bueno, reconocer, ok, es que escuché como un chat, pero bueno, si me quieren, creo que la sesión de preguntas será hasta el final. Reconocer también el tema emocional, ¿sí? Y el tema emocional, ¿sí? tiene que ver también en hablar de las emociones, ¿sí? Es referirnos al menos a ocho emociones básicas. La ira, la tristeza, la sorpresa, la confianza, la alegría, el disgusto, la anticipación. También las emociones, ¿sí? nos han servido para qué? Sobrevivir como personas y sobrevivir como especie, ¿ok? Sin embargo, aquí quisiera centrar que dentro de las emociones podemos identificar una muy particular, confianza. Y creo que el COVID ha generado un reto muy importante para la industria turística de cómo poder generar confianza, ¿ok? En temas de comunicación hay un estudioso que se apellida Habermas y Habermas lo que nos dice es que en la comunicación para que exista una buena comunicación lo primero que debe de haber es confianza. Si nosotros partimos de que las estrategias de marketing van implícita una estrategia de promoción donde va y bueno y que en todas estas cuatro P's que nosotros conocemos tradicionalmente va implícito el tema de la comunicación pues la realidad es que no podemos dejar de lado lo que Habermas nos decía ¿no? La confianza en primer lugar. Entonces en este sentido pues sí no podemos dejar de lado tampoco el tema sensorial y es aquí en donde podemos empezar a preguntarnos cuáles son estos verdaderos retos cuando hoy el turista ya no está teniendo la oportunidad ya no está teniendo la confianza de viajar a los destinos. ¿Cómo podemos digitalizar esa propuesta de valor de ese producto turístico de ese destino como tal? ¿Ok? Bueno partiendo de que pues el turista pues antes de viajar pues necesitamos ganarnos su confianza y aquí yo quisiera comentarles el hecho de que es importante reconocer que la experiencia del turista pues empieza ¿cuándo? O la decisión del turista se da ¿cuándo? Pues muchísimo antes de que llegue al destino turístico como tal. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que esta experiencia pues se da en el momento en el que empieza esta búsqueda en el que empieza a navegar y ver cuáles son las opciones que podría tener y es aquí en donde el sector turístico y todas las industrias porque esto aplica no tan solo para una empresa de consumo o una empresa o de la industria turística que tiene realmente de dónde echar mano para evocar la parte sensorial aplica también para empresas que son B2B que son de la industria por ejemplo financiera y ahorita les voy a platicar un ejemplo ¿no? Bueno primero reconocer que sí lo visual va a tener un impacto sumamente importante lo que ustedes están viendo ahí con el número 5 es lo que conocemos como el lóbulo occipital está aquí atrás de nuestra nuca en la parte trasera bueno representa un tercio un tercio de nuestro cerebro está este lóbulo occipital y como podremos reconocer el lóbulo occipital es donde radica lo que viene a ser la corteza visual primaria y secundaria donde llegan los estímulos visuales estamos hablando de que un 83% de la información que recibimos es a través de lo visual pero no podemos dejar de lado la parte de la música ¿ok? diversos estudios han comprobado ¿sí? como la música tiene un impacto ¿no? hay un estudio ahí en 2018 en donde 44% de las personas permanecieron en el punto de venta en el lugar físico por la música pero vayamos un poquito más allá yo les hablaba hace unos minutos de la emoción de la confianza y hablar de la emoción de la confianza es remitirnos a una hormona muy específico que es que es un neurotransmisor los neurotransmisores son sustancias químicas que ayudan o que facilitan la conexión entre neuronas una que se llama este neurotransmisor se llama oxitocina ¿sí? la oxitocina se libera en nuestro cerebro y es la hormona del apego es la hormona de la confianza y y bueno se ha comprobado que a través de la música liberamos oxitocina es decir cuando yo escucho una música atractiva interesante lo que me está generando esa liberación de oxitocina es apego al lugar pero bueno hay que reconocer ¿sí? que pues hay de música a música en este caso por ejemplo si nosotros escucháramos la canción de Queen de We Are The Champions bueno nos va a producir algo diferente que es euforia ¿sí? si escuchamos la canción de Madonna Like A Virgin ¿no? pues vamos a vamos a generar o sentir empatía socialización sin embargo lo que trato de decirles aquí es que la música ¿sí? genera ese apego entonces vean cómo al final si nosotros empezamos a manejar dentro de nuestras propuestas de comunicación empezamos a manejar estos sentidos pues bueno se vuelve algo fundamental no se diga en el tema de los aromas ¿no? todos los sentidos pasan por una zona del cerebro que es el hipotálamo que filtra la información excepto uno que es el olfato ¿por qué? porque el olfato está directamente relacionado con o directamente conectado con la amígdala la amígdala es el centro de nuestras emociones por eso bueno el olfato y el marketing olfativo perdón resulta tan tan importante ¿no? hablamos de que el 75% de las sensaciones que afectan al ser humano son por el olfato recordamos más de 10 mil olores aquí seguramente algunos de ustedes o los que han leído sobre el tema del neuromarketing han escuchado sobre el concepto del cerebro reptiliano bueno esta es una teoría de los 80 en donde se dividió al cerebro en tres en tres cerebros porque tengamos tres cerebros y bueno uno de ellos es el reptiliano ¿no? es decir el que compartimos con los reptiles y es ahí en donde se encuentran pues estas actividades básicas o funciones básicas como puede ser la respiración al día respiramos unas 20 mil veces entonces imagínense por qué el impacto que tiene el marketing olfativo y bueno el sentido del olfato en este cerebro reptiliano y su implicación por eso por ejemplo si tomamos un café bueno se nos vienen una serie de recuerdos de emociones muy gratas porque generalmente cuando alguien toma un café con una persona es una plática amena nos recuerda a la familia etcétera ¿no? pero bueno también hablemos del sentido del gusto y el gusto podría decirles yo aquí que es un sentido más bien que combina que trato de decirles bueno ¿cuántos de nosotros si yo les preguntara a ustedes cuáles son las gomitas que más les gustan muchos de ustedes van a decir las rojas ¿no? ¿y por qué lo rojo? porque lo rojo está asociado a lo dulce pero vayamos más allá porque bueno hablaban hace un rato de la innovación hablaban hace un rato de la creatividad con la que podamos nosotros hacer frente a la pandemia y sí no podemos dejar de lado la industria turística sino un elemento tan importante como puede ser el servicio ¿cuántas veces cuando han ido a algún restaurante pueden decir que la comida estuvo fea ¿no? o estuvo mala simplemente porque no recibieron un servicio adecuado entonces bueno si bien es cierto que tenemos más de 10 mil papilas gustativas la realidad es que yo podría decirles que el gusto más bien es una combinación del resto de los sentidos y bueno hablemos del sentido del tacto ¿sí? ahora sí que ese está en todo nuestro cuerpo contamos con cerca de 4 millones de receptores a lo largo de todo nuestro organismo sin embargo pues bueno curiosamente el sentido del tacto solamente representa o lo que tocamos se queda solamente en nuestra memoria el 1% ok sin embargo bueno no significa que no sea un sentido importante ahora bien ¿qué es lo importante aquí? bueno lo importante en esto es poder realmente conjuntar todos los sentidos o la mayor parte de los sentidos en uno de los artículos que planteo o que escribí recientemente donde hablo de las love marks hablar de esa marca amorosa es hablar más que hablar de una marca amorosa lo más importante es hablar de una marca en donde podamos que sea multisensorial una marca que nos permita o que le permita al turista que le permita al consumidor tener esa experiencia sensorial ok y aunque estemos en un entorno digital la realidad es que el turismo como tal como industria tiene híjoles un abanico muy grande ¿no? ¿por qué? porque bueno en un turismo nuestros destinos turísticos se caracterizan por esa riqueza cultural histórica gastronómica en donde vaya realmente se puede detonar todos los sentidos que es lo que conocemos en el ámbito como la sinestesia ¿no? cómo trabajar la mayor parte de los sentidos en cómo trabajan los cinco sentidos en su conjunto eso es muy importante ninguno de nuestros sentidos trabaja de manera aislada todos trabajan de manera conjunta y esto a donde me gustaría llevarlo bueno Philip Cochlear en 1993 determinó o creó el concepto de marketing de lugar ok o place marketing pero en donde realmente veía al producto ¿sí? al destino como el generador de ¿no? sin embargo el marketing de lugar evolucionó y dio origen a lo que se conoce como marca país y en esta definición de la marca país vamos a encontrar que bueno es esta suma de percepciones pensamientos y sentimientos generalizadas que se pueden tener acerca de un lugar ok y bueno ahí ustedes pueden ver la palabra México y así ha habido muchas marcas país muchas marcas ciudad ¿no? CDMX es una marca ciudad por ejemplo y así podemos ver cuando vemos ese I love you Nueva York son marcas marcas país y hoy creo que la industria turística tiene en esta marca país en esta suma de percepciones pensamientos y sentimientos una oportunidad una oportunidad para poder realmente conectar nuevamente con los consumidores sin embargo cuidado aquí hablar de posicionamiento pues también está dado el posicionamiento por las estrategias de comunicación que tengamos seguramente y si no pueden checarlo en internet ¿no? esta campaña de Mom I Am In Acapulco que lanzó la Secretaría de Turismo para posicionar o reposicionar Acapulco fue un fiasco fue un fracaso ¿ok? y esto ¿por qué? porque seguramente en su afán de poder realmente conectar con sus consumidores olvidaron esta parte de las experiencias ¿sí? que este consumidor que este turista realmente tiene del puerto de Acapulco muy diferentes a las que plantean en el video que va enfocado a un target o un segmento que bueno que también pues no no tuvo esa identidad ¿sí? y bueno empecemos a hacer una recapitulación y cierre de conclusiones pues de lo que es esta plática bueno de entrada los que estamos inmersos en el tema del turismo o hemos estudiado acerca del turismo sabemos muy bien que y como se los dije las cosas no van a volver a ser igual que antes ¿ok? la recuperación definitivamente va a llevar tiempo esa es una realidad sin embargo hay una parte importante el turista quiere viajar ¿sí? sí ha cambiado sus hábitos ya nos decían al principio del congreso hay un cambio de hábitos hay un cambio de comportamientos eso es una realidad hay un cambio de valores eso es muy importante un valor eso que es importante para mí ha cambiado ha cambiado los valores han cambiado para todas las marcas para todas las industrias pero bueno el consuelo es que si bien es cierto que ya no viajará tan seguido pues bueno lo seguirá haciendo entonces ahí está esa área de oportunidad esto que nos implica en este entorno digital al cual me refería hace unos minutos y que conlleva pues el aprovechar esta marca país y el posicionamiento de la marca país bueno si nosotros vemos a los destinos como productos como marcas deben de adecuar sus estrategias a crear sus marcas a crear sus productos y esto conlleva lógicamente a crear nuevas experiencias nuevas experiencias que no estén alejadas de esas experiencias que anteriormente ya traían o que habían vivido nuestros turistas nuestros consumidores ok pero que realmente se adecúen a ese contexto global porque al final aquí lo importante es que los contextos van a determinar también nuestras emociones que trato de decirles la realidad sucede en que hasta antes del COVID quien tuviera una gripa ¿no? pues esa era algo que emocionalmente no te afectaba decías pues es una gripa pero después del COVID ¿sí? pues quien tenga una gripa las emociones asociadas son muy diferentes entonces quiero que vean con esto que les estoy diciendo como los contextos determinan también nuestras emociones y en este sentido esta creación de subproductos de sus marcas deben de favorecer a detonar emociones positivas experiencias positivas que tengan como pilar la marca país la marca lugar la marca ciudad hablar de una de un reposicionamiento porque la realidad es que creo yo que hay muchos destinos turísticos que están muy bien posicionados implica hacer hablar de reposicionar implica de hacer un análisis exhaustivo de a nivel emocional a nivel de valores a nivel no consciente ¿sí? cómo ha cambiado el turista sí yo sé que aquí a lo mejor podemos estar pensando en la investigación de mercados tradicional como nuestra salida pero es muy importante tener claro los sesgos que tenemos a partir de este de este tipo de herramientas ¿no? de este tipo de investigación donde pues la gente le cuesta trabajo verbalizar lo que está sintiendo lo que está pensando y es ahí en donde la neurociencia donde el neuromarketing donde el neuroturismo se puede venir a convertir realmente en un aliado perfecto para conocer esos valores para conocer esas emociones para conocer esas sensaciones de agrado o desagrado que puede tener un destino turístico como producto ¿sí? entonces aquí se trata de hacer un zoom es decir a partir de esta estrategias de reposicionamiento que se convierte en un boomerang con efecto a largo plazo en temas del posicionamiento pues bueno simplemente reconocer que el concepto de posicionamiento pues tiene tener puede tener tres aristas ¿no? la que decía de los 70's que ya ha sido rebasada en donde pues no tan solo son estos atributos físicos este con los que puede contar un destino turístico hablamos también de este posicionamiento simbólico ¿no? ligado con sí la percepción de la imagen hablamos con la identidad que el el turista tiene con el destino turístico que es lo que se conoce como place attachment bueno perdón eso viene en la parte de experiencia en la parte emocional este significado social y sobre todo este posicionamiento de experiencias ¿sí? en donde proporcionemos una parte sensorial y una parte afectiva que es el place attachment o apego del lugar sí en el tema de las experiencias la nueva moneda en el tema de las experiencias se llama emoción como dije la experiencia turística empieza muchísimo antes que el turista esté en el destino turístico ¿ok? y hay maneras hay maneras en la que la industria turística puede a partir de los sentidos evocar o generar desde un ámbito digital esta experiencia ¿sí? por ahí hay un estudioso Marshall McLuhan que decía que el medio es el mensaje y creo yo hoy que y eso lo dijo en los ochentas ¿no? o sea hace muchos años aquí la realidad es que hoy el entorno digital o el medio digital hoy ese es el mensaje y creo que hay que entenderlo ¿en qué sentido? bueno haciendo un diseño multisensorial en donde ¿qué suceda? bueno estas experiencias que vivamos en todo este journey ¿no? de la decisión de compra sean experiencias memorables en donde las emociones y las sensaciones se vayan se vean implicadas además de los temas atencionales y pues bueno básicamente con eso termino mi ponencia gracias maestro por este por su por su intervención sin duda una ponencia muy interesante donde pues recalcamos que los retos que nos están poniendo pues esta nueva normalidad como se ha venido mencionando son son grandes y este acercamiento digital como lo mencionaba es de suma de suma importancia procederemos si nos permite con el espacio de preguntas y respuestas donde las estaremos leyendo y como usted nos indique si quiere podemos dar algunas primero o respondemos una por una como usted nos lo mencione como guste a veces se pueden agrupar porque creo que nos queda poquito tiempo entonces si quieren agruparlas podemos hacerlo así agrupamos unas dos o tres y las podemos responder de favor maestro si claro adelante gracias enseguida nos van a retroalimentar y ahorita se las comparto la primera pregunta maestro es que papel desde su análisis y opinión puede jugar el big data para conocer las emociones de los posibles turistas hay análisis de reacciones de millones de datos en facebook o twitter que pueden influir en destinos turísticos qué buena pregunta hablar del big data realmente es hablar de algo declarado por parte del turista si bien es cierto esa declaración puede ser muy útil por la cantidad de datos yo les podría decir que en mi experiencia por ejemplo hemos visto que hay ciertos sesgos ¿no? en lo que realmente la gente declara o acciona cuando yo estoy navegando cuando yo estoy en cierto portal la realidad la realidad es que aquí recuerden que la acción lleva un proceso consciente y no consciente hablar del neuromarketing es hablar de esos procesos no conscientes hablar del big data es hablar de la parte consciente de ese 15% ok no con esto quiero decirles que el big data no funcione creo que al final del día lo que la información que obtenemos a través del big data es un tema predictivo ¿sí? todo este tema de la inteligencia artificial que hoy estamos viviendo lo único que nos hace ver es esa predicción ¿sí? de cómo anticipar esos estímulos ante cómo estamos actuando ante nuestros comportamientos bueno el neuromarketing va un poquito más allá es decir partimos un poquito partimos de la base ¿no? vamos hacia atrás nos vamos a nivel cerebral qué es lo que está sintiendo qué está en el tema sensorial cuáles son las emociones asociadas cuáles son los valores asociados ¿sí? para de ahí definir estrategias que también nos pueden ayudar a predecir la toma de decisión ok muchas gracias maestro esta pregunta la realizó el profesor Fabián Hidalgo otra más que realiza nuestra compañera Diana Vega es ¿cuál de los productos turísticos o destinos considera que se recuperará primero después de la pandemia o hacia finales de la misma? bueno hablar de recuperación de final de la pandemia y de cuándo terminará es muy difícil de decir ¿no? por lo que platicé a lo largo de toda mi exposición sin embargo creo y así ha sido demostrado que todo lo que tenga que ver con destinos turísticos locales de menores de dos tres horas de viaje en donde haya poca aglomeración de personas son los que se vendrán beneficiados y es ahí donde yo creo que lo que comentaba al principio la maestra Liliana ¿no? el tema de la innovación de esta creatividad de este reposicionamiento reposicionamiento de estos destinos que no han sido vistos como una opción hoy se vuelven relevantes ¿no? como parte de esta necesidad porque al final hablar de viajar hablar de las vacaciones hablamos de un derecho universal y que implica libertad y esa libertad pues al final ha sido coartada por por la pandemia entonces basándonos en esa necesidad básica de que tiene el ser humano de ese derecho universal de salir de disfrutar de goce que es lo que va implícito en el tema del turismo creo que ahí los destinos turísticos locales que no son muy conocidos pueden verse beneficiados apostándole también a un apoyo a un soporte que puede ser esta marca lugar esta marca país otra pregunta más en qué tiempo considera que se dará la reactivación económica este es un tema pues yo creo que más económico la verdad es que diversos estudios muestran una recuperación económica que está dependiendo primero de los apoyos si ahorita yo podía ahí tengo la información pero si te voy a poner a demostrárselas veríamos por ejemplo en el caso de Estados Unidos una recuperación económica pero que está dependiendo de qué de la cantidad de estímulos que la gente está recibiendo para reactivar el consumo y también estar impactada por el tema de la vacunación entonces en qué tiempo pues yo te podría decir al menos para no meterme en embrollos económicos pues al menos en los tiempos en el que la confianza regrese con el tema al menos de la vacunación ¿no? claro no sé si teníamos alguna otra pregunta más procedemos con el programa a mí me me gustaría hacer una última pregunta ya para finalizar maestro sí adelante Jesús usted pudiera asesorar al gobierno en temas turísticos ¿qué acciones enfocadas al neuromarketing digital le sugeriría emprender para promover la reactivación económica en cuestiones turísticas? ah híjoles caray qué pregunta tan interesante me haces y sobre todo por lo que he estado revisando a lo largo de esta pandemia y las estrategias que ha tenido el gobierno te podría decir que creo que falta una identificación clara de saber cuál es el estado emocional que están teniendo los turistas hoy en día nacionales e internacionales hay una visión una falta de visión en cuanto que nos identifica ¿no? qué identifica México y todos sus destinos turísticos me ha causado mucha condena